Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pueblo yo lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, te vienes como champaña, te vienes como champaña, yoo un verguenda. Tengo quejarme un Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la gol y can't ride. Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la gol y can't ride. Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te veré como champaña, escuchándome se baña, al color lo hielo engaña. Se lo meto en la cabaña, te veré como champaña, escuchándome se baña, al color lo hielo engaña. Abran paso que llegó, DJ Sergio Roldán, a todo terreno papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!